Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ¡Ven, Señor! Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ¡Ven, Señor! Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo viene a nuestro encuentro, vela de orar, vela de orar, esperando al Señor, vela de orar, vela de orar, esperando al Señor. Aleluya, 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 muéstranos Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. De tu creación, tómalos, transfórmalos, en el cuerpo y la sangre de Cristo salvado. Esperando, mi Jesús, que pronto vuelvas, ofrecemos a tu Padre Celestial nuestros dones en comunidad. Pan y vino, trabajo y oración, te ofrecemos los frutos de tu creación, tómalos, transfórmalos, en el cuerpo y la sangre de Cristo salvado. Esta Santa Eucharistía alimenta ya mi vida esa escuela de amor que nos prepara a su venida. Ven Jesús, ven Emmanuel, ven mi Dios y mi Rey. Ven Jesús, ven Emmanuel, ven mi Dios y mi Rey. Préstanos, dulce Madre, tu corazón tan puro para así recibir a nuestro Dios y Salvador. Ven Jesús, ven Emmanuel, ven mi Dios y mi Rey. Ven Jesús, ven Jesús, ven Emmanuel, ven mi Dios y mi Rey. Este vino, sangre tuya, llena de vida el corazón que está esperando tu venida, Rey de justicia y de amor. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Emmanuel, ven mi Dios y mi Rey. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer. Que las rodillas vaciladas pronto se han de fortalecer. Que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has prometido un Salvador. Tú has anunciado un Salvador. Tú has anunciado la liberación. Ven, ven, ven Señor, ven que es tu pueblo que ama libertad, ven, ven, ven Señor, ven que es tu pueblo que ama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los rojos andan, los cebos ven, los sordos oyen y en el mundo cantarán. Ven, ven, ven Señor, ven que es tu pueblo que ama libertad. Ven, ven, ven Señor, ven que es tu pueblo que ama libertad. Que todo valle se levante, están los montes por bajar. Que los torcidos se enderecen y los cabrosos ya ganar. Ven, 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 ven Señor, ven que es tu pueblo que ama libertad. Ven, 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 ven Señor, ven que es tu pueblo que ama libertad. Ven, ven, ven que es tu pueblo que ama libertad. a su rebaño apacentarán. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad.